¡Está bajando! No creo que te hayas referido, señor Padre, en esos términos. Te va a ser una confusión. Hijo de la rebeldía. ¿Qué vas a hacer, Maxi? ¿Tenés calor, Mel? ¿Tenés calor, Mel? Este es el tallercito donde mi marido pasa horas. Con su prensita. Y ahí viene el... ¿Qué le mandaste a filmar? ¿Vos mandaste a mamá hacer cosas? Sí, mi chiquitita. ¿Quién es Maxi? Maxi es el tipo que todo lo puede. Maxi es ese tipo que todo lo puede. Él puede hablar, puede decir, puede tirar, puede dejar de hacer. Puede pedir plata y ya no estoy corriendo. Así es. Dijo Dios. Lo pido. Lo hacemos que está laburando. Lo hacemos que está laburando. Es como hacen los chefs. Después, en vez de en la cocina, en el taller. Bueno, ahora agarramos la pizza. Yo para que vean que sabés. Vamos haciendo un epitoto. Un epitoto. Un epitoto. No. Un epitoto. Eso lo va a hablar. ¿Entendés? Porque se rompió la carretilla. Voy a hacerle... El depristo. Que no entendés. Qué inteligente que sos. Che, lo viste a Superman. ¿La graburame en la escención de chocas? ¡¿La viste a Superman?! ¡Superman! ¿La ves? Superguy. No, es que hay que firmar la mamá, llevando a la obra. Fuelecito, mi bebé. 26 grados hace más. 26 grados a la sombra. ¿Te imaginás el pronóstico? Hoy tenemos 26 grados a la sombra, pero el sol está que teme. Un cierto sensual. Vuelita, vuelita. Estamos viejos, ¿no? Voy a poner el zoom para ver a Héctor. En el rayo de sol. No, pero tiene su capita. Correte, Gladys. Por la señora. Llamé a Ruito. No, chenol. Mira el limonero. Y grasa. Y mira, Toni, todos los limones que tiró. Los voy a levantar para vos, Mirta. No quiere, Toni, que yo los toque. Toni, ¿no querés que la abuela toque los limones? ¿No? ¿No querés, Toni? Ahí se llevó uno. Ahí se llevó un limón. Toni, Toni, dame un limón. Toni. ¿Me das un limón? ¿Por qué no me dejas tocar los limones, Toni? Mirá el limoncito de la abuela. Gracias, mi amor. Dale, no seas egoísta. ¿Y se lo llevó? No me lo dio. Así que vamos a pagar un ratito. La próxima, el fin de semana.